A ver cómo me enseña la concordancia este buen libro de lengua Los hombres somos unos machistas Los hombres sois unos machistas Los hombres son unos machistas Gracias, educación pública Gracias Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea Bienvenidos a Libertad y lo que surja a esto es Top 10 chorradas progres de la semana Vamos a ver que tenemos una buena recopilación aquí que... ¡Vivan las curvas! Burger King parece que se ha animado a esta moda de los top gordofobia Ama todos los cuerpos, todos los cuerpos son bonitos y demás Y da igual que Rebos es grasa, no pasa nada Yo me pongo aquí, ¡Vivan las curvas! Dí que sí, ¡Come aquí, come! Que esto es feminista Comer en Burger King te empodera lo que no está escrito ¡Dale duro al bacon! ¡Dale duro a las patatas fritas! Es lo que necesitas para ser una verdadera feminista ¿En serio tú ves esta foto y no te das cuenta de que está siendo un tra... ¿Por qué? Pues porque un tipo ha decidido poner bisexualidad, hombre, mujer ¿Vale? Bi, dos Dos, bi, dos, dos, uno, dos Pansexualidad, pan, todo Hombre, hombre intersex, hombre transsex, persona transgénero, mujer transsex, mujer intersex, mujer, todo Bueno, 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 pues la que le han liado por decir eso Y es que no entienden que hay bi que no les va... Todo esto les gusta, pues hombre y mujer Entonces, ¿por qué no tener una palabra para una cosa y una palabra para otra? Una palabra para que le gusten dos, otra palabra para que guste todo No hay 112 géneros, pues hay a unos que les gustan dos y a otros que les gustan 15, otros 53 Y a otros los 112 Y quieren ser maestros Pokémon y atraparlos a todos No sé Pero ojo que aquí nos dan una lección y nos explican lo que realmente... Aquí... Vale, vale, fijaos Literalmente está fatal informado que... Una risa extraña ¿Por qué? ¿Por qué está tan mal esto? Nos dice La única diferencia entre bi y pan Es que los bi sienten, aparte de un acercamiento emocional, una atracción física Y los pan no sienten una atracción física, solo emocional En las dos orientaciones es totalmente irrelevante que sean trans, no binari, etc Esto cada vez es más complicado, de verdad Sacarse la carrera de perflautología Antes era sencillo, ahora ya no Ahora es... O sea, madre... Básicamente ha dicho que los bi son tipos que... Que se levanta y los... Ah, pues tipos asexuales Y los pan son asexuales, ya está No les gusta No tienen... Creo que no va por ahí, eh No cambiando mucho de tema tenemos aquí el BOE Y el BOE entra como meme aquí Cambio de nombre en el registro civil de personas trans Las personas trans serán inscritas como padres, madres o adres Adres Según el sexo registral Perfecto Las personas trans igualmente podrán cambiar la dimensión de padre, madre o adre, adre, adre Según la identidad manifestada Ahora hay padres... Está el día del padre, el día de la madre y el día del adre Y seguimos un poquito con este texto que me ha dejado maravillado Esta dinámica se ha reproducido durante siglos y no nada nos hace pensar que no seguirá haciéndolo en el futuro Las nuevas tecnologías también crean empleos Programadores, mecánicos, operadores de robots a distancia y data scientists Pero mucho ojito que esto se complica Aquí todo se complica, eh Y al crecimiento del metaverso y la realidad virtual Así serán cada vez más frecuentes empleos como Jardinero de Minecraft Entrenador de avatares O jugador profesional de eSports Esto vale, este tercero vale Pero, ¿qué es un jardinero de Minecraft? ¿Y qué es un entrenador de avatares? No lo entiendo O sea, que si tú controlas fuego, tierra, agua y aire ¿Alguien podrá entrenarte? No lo entiendo Aquí tenemos una pequeña crítica pues a este cartel Que sí que tiene muchas cosas que se pueden decir De lo de Vox, de un mena, de la abuela y tal Pero bueno, aquí tenemos a esta chica que dice ¿Cuándo dejarán los carteles de Vox de hacer el ridículo? Porfa, es necesario Ya que dan vergüenza ajena Vale, o sea No es grave, ¿no? No es grave Por lo visto, esta chica es de Ceuta Y ha llenado Twitter Con una de tweets Diciendo cosas Que diría alguien de Vox Pero lo ha petao O sea, le ha puesto un montón de cosas Pero una barbaridad Si es que mira qué cantidad Mira qué tanta cosa Mira qué barbaridad de cosas Es que estoy... Ay, Dios mío Hablando de entrenador de avatar Entrenador Pokémon y demás Giovanna Grandón La tía Pikachu Que conducía un autobús escolar Y que ahora redactará La nueva constitución chilena Mujer trabajadora Endeudada por la educación Y la sanidad de sus hijos Arrasa en uno de los distritos de la capital Tras un año de manifestaciones Disfrazada de Pokémon Conozco cuál es la situación del pueblo Porque soy parte de ellos Asegura la elegida Junto a otras 154 personas Por lo visto Una de las que va a redactar La nueva constitución Esta es Chile Es una tía Que... 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 Que sus méritos son Me he disfrazado de Pikachu Mucho tiempo Y va a redactar Parte de la constitución Genial Por favor Necesitamos romper el voto Escribir una nueva constitución Y que venga Charmander A escribirnos una Y Sif Que se ha animado también Sif tú Escribe una nueva constitución Sif Tú puedes Buen golpe a los independentistas de Cataluña De verdad Un golpe que se lo han dado A ellos mismos Por lo visto Última hora Primera acción De la consejería De feminismo Del nuevo gobierno Cambiar Al saga 2 Los segadores El himno de Cataluña Por Las segadoras Bien Ahora el himno nacional Va de esto Las segadoras Mujeres contra el enemigo Los hombres Porque el verdadero conflicto Es este ¿Dónde vas a parar? No precisamente con España Ahora las mujeres Indepes Por lo visto Están quejándose De que Ay pero que el enemigo Es España No los hombres Pero que Que está pasando aquí Pues lo que está pasando Es el progresismo Ha llegado a todo Si es que Que pensa ¿Es la castración La única solución Para acabar con el machismo Perruno? Si Lo leo más lento Vale Vale Si Te he sobresaltado ¿Es la castración La única solución Para acabar con el machismo Perruno? Si Este titular existe La monta continua El marcaje con orina O la agresividad Son algunas de las molestas Conductas que pueden afrontarse Con la castración Con un educador canino O con varias alternativas Intermedias Vamos a ver El machismo Y todo Es el patriarcado No era una construcción social Que nos hacía a los hombres Están en una posición De dominación Y demás Y ahora resulta Que es algo biológico Que hasta los perretes Tienen ¿Sif tienes machismo? ¿En qué quedamos? O es un constructo social O hay que esterilizar a los perros Las dos cosas No se pueden Última hora Vox propone Escuchar el himno nacional En las aulas murcianas Cada mañana Esto no es la noticia progreval Esto es algo que me parece Una chorrada absoluta Pero no es la noticia progre Lo que me parece Super gracioso Es la laboralista Abogada laboralista Que hemos ya Hablado de ella Aquí en el canal Varias veces Y dice Ojo Que ha tenido un momento De lucidez Impresionante Impresionante Ahora es cuando los rojos Usamos el pin parental Para negarnos Y a los de Vox Le da un parraque Vamos a ver El pin parental Está puesto precisamente Para eso Para que los padres Puedan Puedan Liberarse Del adoctrinamiento Que se haga en las escuelas Lo han puesto Mientras gobiernan ellos Te das cuenta De que precisamente Lo saben perfectamente No han puesto No, nosotros prohibiremos Ciertas cosas No, no Han dicho Los padres lo prohibirán Está precisamente Para tener un contrapoder Hacia el adoctrinamiento En las escuelas Venga donde venga Está hecho Propósito para eso Aunque No funcionaría Porque esto es un himno No puedes firmar Un justificante Conforme Mi hijo Que sepáis Que de 8 a 8 y 10 Se quedará sordo ¿Por qué no? Porque si se oye Se oye No puedes Me presta una chorrada Que se oiga Pero no puedes Dejar sordo al niño Un rato O sea ¿Cómo funciona eso? ¿Firmas en un papel? ¿Lo enrollas? ¿Lo partes en el ñaca? No Estos tipos Como saben que todas las leyes Que sacan Lo hacen contra otros Pues no ven Cuando una ley Pues nos conviene a todos Siempre han criticado Esta medida Pensando que solamente Podían vetar Cosas progres Y lo hacen por eso Los de Vox Cuando ahora se da cuenta De que igual Mi parental no está malo ¿Eh? Fíjate Ahora vamos a ver Una comparativa Entre noticias de Estados Unidos Anthony Fauci Pues se ha cargado La teoría conspirativa De Donald Trump El virus chino Y todo eso De Wuhan Es que Wuhan Está justo ahí Tiene ahí El laboratorio más grande De investigación Con Corona Y tal Entonces quedaba sospechoso ¿No? Y Donald Trump decía Sí Un poco ¿Eh? Y no No Todo el periodo de comunicación En todos los periódicos Diciendo No, no, no Pero Ahora resulta que Biden Ha dicho lo mismo Oye Y si Y todos los medios de comunicación Han dicho ¡WALA! Es verdad Pasamos de Pompeo alimenta La teoría de la conspiración Contra China El secretario de Estado A La teoría del accidente El laboratorio de Wuhan Como origen del corona Abandona el terreno conspirativo ¿Sabéis por qué? Pues porque Biden Ha pedido a la CIA Que lo investigue Biden encarga la CIA Investigar a fondo Los orígenes O sea No han descubierto Nada nuevo Ha dejado de ser Una teoría conspirativa Porque sí Porque se sigue investigando O sea Se investigó Ahora se investiga Pero ahora investigaba Biden en vez de Trump O sea El presidente de Estados Unidos Pide un informe de 90 días De cómo surgió La cuestión no es El qué Sino el quién Ya está O sea A los progres No les interesa la verdad No les interesa desmontar los bulos No les interesa Conocer No No Si lo hace la derecha está mal Si lo hace la izquierda está bien Y ya está Y obedecer a los medios de comunicación Aunque digan cosas Totalmente opuestas Depende de Es que Es que Es que Cómo Cómo podéis seguir con esto Es que Cómo puede ser que haya progres todavía así Dios mío Pero bueno Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si queréis que siga aquí Durante muchísimo tiempo Con la abran Patrón Con la abran a Paypal Porque es triste Víde Don las tres pruebas Tristes Víde Subvenciones Si no dale me gusta Comparte A la estómica Y conozcas Un saludo Y nos vemos Y ahora por supuesto Si os quedéis aquí Nos estaría mal Y si queréis Seguir O si no Vamos a seguir Conocer Este vídeo es humor y parodia Si le ha ofendido Toma la medicación Que le ha dado el psiquiatra Si le ha gustado Le recomendamos que se suscriba Y le dé me gusta Ay Dios mío Cuánta gente Por madurar Dios